Buenas, ya están disponibles estos accesorios en este evento. Para la corona se requiere de mil anillos, para el cuadro se requiere de dos mil quinientos anillos y para el vestido de cinco mil anillos. Los anillos se ganan al reclamar las recompensas diarias del evento, jugando a los minijuegos de museo y permaneciendo en la experiencia por un tiempo determinado. No estoy segura si aún funcione el error de que puedes aumentar el horario de tu dispositivo para seguir reclamando las recompensas diarias. Este cabello con quinientas copias se pueden conseguir con cuatrocientos mil puntos y cinco victorias en este juego. Para conseguir este accesorio con algo de novecientas cincuenta copias en esta experiencia, se requiere realizar esas misiones. Aquí un par de nuevos accesorios de este evento, no estoy segura si alguno vaya a ser gratis en la experiencia. Este Dominus con cien copias se puede conseguir con cinco millones cuatrocientos cincuenta mil clics en este juego. Además, no les recomiendo darle mucho tiempo a la experiencia, ya que hay una probabilidad de que pierdas tus clics o mascotas, así como me pasó hoy a mí. Además de que si no tienes pruebas, no te lo regresarán. Para conseguir este Dominus con sesenta y cinco copias en esta experiencia, es necesario tener ochocientos setenta mil monedas. Estos gorros se podrán conseguir pronto mediante monedas en este juego. Curiosamente, el Joutuber Creecraft fue baneado por un día en Roblox un minuto antes que de inicio el enfrentamiento final con el jefe del evento The Classic. Esto se debió a un reporte falso de este usuario. Esperemos le quiten el injusto baneo que tuvo hoy. Ya que muchos aprovechan de la mala moderación de Roblox para hacer sus fechorías. Estamos a menos de veinticuatro horas para que finalice el evento The Classic, así que si te falta algún accesorio, te sugiero conseguirlo hoy mismo. Aparentemente, no tendremos nada gratis al vencer al jefe final del evento The Classic. Si gustas, puedes activar el pasaje al jefe encontrando los distintos números que están dispersos en esas ubicaciones. Luego los pondrías en el pasaje secreto que se abrió en el centro del mapa, pero ponlos mediante el orden de colores. También ya está disponible esta espada con efectos por 39.999 Robux. No estoy al 100% segura que se vaya a volver limitado, pero si gustas ver la espada, estará en la descripción del video. Y para terminar, este Dominus con 100 copias se puede conseguir con 2.000 victorias en este juego. Creo que ya se pasaron de la raya. Te dejaré un código también. Te das 150.000 puntos. Espirará pronto. Bueno, eso es todo por ahora. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina